Lo que sucedió con Act-Age da para hablar en uno o más videos, sin embargo, luego de ya dos años desde su cancelación, quien parece haber sido más afectada que los fans por este triste hecho fue Shiro Uzasaki, la ilustradora de Act-Age. No obstante, esto está a punto de cambiar. El pasado 13 de marzo la comunidad Otaku recibió la fantástica noticia de que Uzasaki volvería a la Jump luego de ya mucho tiempo, con un nuevo proyecto. Uzasaki, en colaboración con Saori Kida, lanzarán el 20 de marzo su primer one-shot juntos titulado Kimito Aoi Yoruno, que traducido al español sería como La noche azul contigo. Como se recita en el pastel, el anuncio vino acompañado con una simpática ilustración de la protagonista. Tranquilos, no es la misma de Act-Age y sé que duele recordarla. Básicamente, el one-shot trata sobre la desaparición de una chica y que aparentemente la historia interactúa mucho con los lectores. Al dúo Uzasaki Kida se suman otros dos nombres como Kizuki Shinoda y Munaki Taoka, quienes darán forma al misterio y suspenso del manga. Les recuerdo que esta historia es solo un one-shot. Si la rompen su publicación, o bien le dan la serialización, o bien termina como los últimos one-shot del mangaka de Chains of Men, solo el tiempo lo dirá. Desde este rincón otaku le enviamos la mejor de las vibras a Shiro Uzasaki y compañía.